Miren amiguitas, así me quedaron mis guasontles. Están súper deliciosos y muy económicos. Y es un platillo muy nutritivo. Mexicano. El día de hoy voy a preparar unos ricos guasontles capeados con huevito. Bien ricos. Para los que no conocen los guasontles, estos son los guasontles. Los encontramos en el mercado donde venden nopales y todo eso. Verduras. Solamente voy a ocupar estos pedacitos. Les vamos a quitar esta hojita. Vamos a cortar los pedacitos así como este. O así como estos pedacitos pequeños también. Vamos a hacer unos guasontles pequeños. Lavamos los guasontles antes de coserlos. Miren yo que corté unos pedacitos un poco más grandecitos. Se pueden cortar de dos formas. Ya sea pequeños o así en grandecitos para que no se navegue. Al momento de capearlos. Ya tengo agua caliente. Los agregamos al agua caliente. Voy a agregar sal al gusto. Dejamos coser por 3 a 4 minutos. Y retiramos. Ya tengo los guasontles cocidos. Ahora les vamos a retirar el agua. Yo los puse en un escurridor para que más pronto se les salga el agua. Yo voy a usar 6 huevitos. Agregamos los guasontles. Agregamos las yemas. Ahora vamos los manojitos así. Agregamos el guasontle al huevo. Lo agregamos a freír. Así me están quedando mis tortitas capeadas. Ponemos a coser unos tomates. Yo utilicé 5 tomates. Voy a utilizar 6 chiles de árbol. 2 chiles guajillo. Agregamos ajo y cebolla. Agregamos nor suiza. Una pizca de orégano. Sal. Citronamos cebolla. Colamos. Agregamos los guasontles al caldito.